¡Suscríbete al canal! que seguía al mando del equipo mucha cantera y guardió la suplente en este partido y es curioso porque este es el primer Barça-Madrid-Madrid-Barça que vamos a ver con esa polémica de posible penalti a Zamorano, en el que ninguno de los dos al final iba a ganar la Liga la Liga la ganó el Atlético de Madrid que hizo doblete y vamos a ver también esto que es el primer gol de Raúl González al FC Barcelona embrazado por Luis Enrique después del posible penalti de Ferreira Zamorano llegaba el tanto de Raúl el binomio capa Valdano en el banquillo del Real Madrid jugada muy bien ejecutada y Laudrup en su línea facilitando ahí el terreno al joven Raúl era la primera aparición de Figo en un Madrid-Barça habían llegado al Barça también Meocodro, Josh Hagi que era exmadridista Prosinewski, exmadridista el que hemos visto había llegado Popescu y era un Barça que realmente iba a sufrir igual que el Real Madrid iba a sufrir mucho esa temporada y Valdano iba a ser cesado muy poco después esta iba a ser la última temporada de Cruyff remate de Meocodro el balcánico que llegó de la Real Sociedad hombre que no llegó a consolidarse en el Barça pero que se hizo goles hizo goles además de calidad y de mérito un gol de Rouget García Junién y Oscar hemos visto a su hermano antes en el banquillo por ahí estaba la quinta del mini con Celades con Juan Carlos Moreno con Belamazán de la Peña Jordi Cruyff era un Barça que se estaba gestando distinto y era un cambio de época realmente porque Cruyff iba a terminar con la temporada su etapa en el Real Madrid y a este hombre la liga estaba empezando de momento eran campeones del año pasado todo le iba bien pero pocos meses después le iban a cesar porque el Real Madrid iba a hacer una temporada desastrosa se iba vaquero entraba en el partido Guardiola que le había tocado ser suplente gran jugada individual de Raúl González Blanco y al final Busquets que se hacía con la pelota el joven descarado que ya confirmaba sus aptitudes sin duda año 95 por cierto que no hay que perder la referencia Raúl sigue siendo vital para el Real Madrid estamos hablando del año 95 han pasado muchos años 14 años y ahí sigue el 7 del conjunto blanco Zamorano ocasión del chileno su remate alto el marcador de 1-1 iba a ser la última temporada decían a Virruiz que se avecinaban momentos que no iban a ser precisamente los mejores para Fútbol Club Barcelona y Real Madrid es cierto pero en este caso el Barcelona por lo menos logró atenuar algunas malas noticias goleando el Real Madrid en el Nou Camp sí ahí está Luis Figo que iba a marcar su primer gol en este tipo de partidos veíamos también a Meopodro y vemos a Arsenio Iglesias que es el hombre que había sustituido estaba ayudado por Mariano García Ramón pero ahí seguía en el Barça y Arsenio había sustituido a Jorge Valdano iba a terminar la temporada el entrenador que había construido el Super Depor realmente el primero que puso al Depor en órbita con la llegada del Endoiro los fichajes de Bebeto Mauro Silva etcétera y Arsenio que tenía su oportunidad en un grande y tuvo muy buenos partidos pero también otros muy malos en este partido el Madrid va a sufrir mucho recuerdo que además fue un cambio de entrenador que en su momento fue de los más sorprendentes que yo pueda fue después de una derrota en el Bernabéu contra el Rayo Vallecán un día de lluvia ahí fue cesado Jorge Valdano mientras estamos viendo la gran jugada del Chapi Ferrer potentísimo por la banda no puede nada contra el Quique Flores que estaba jugando en el lateral izquierdo y que buen remate de Meo Codro y Lorenzo Sanz que ya era presidente del Real Madrid Codro que había marcado Chapi Ferrer que luego fue un pionero entre comillas porque fue uno de los futbolistas que empezó a abrir camino fuera del fútbol español en este caso la Premier oportunidad para Codro Esa temporada iba a ser tan terrible para el Madrid que por segunda vez en su historia no se iba a meter en ninguna competición europea así de dura fue la temporada 95-96 para el Madrid Disparo de Guardiola y la oportunidad para Gica Popescu Rumano tremendo el disparo y tremenda la parada del portero Gallego de las que le definen como portero un portero que era reflejos y capacidad física 100% un auténtico atleta bajo paro exclusividad y Codro que había posibilitado el primer gol intervenía en la jugada que acababa con el segundo del Barça Luis Figo otro de los que nadie jamás pudo imaginar que pudiera cambiar de camiseta iba a marcar su primer gol en este tipo de partidos le esperaban algunos más la jugada la ocasión es muy clara pero el remate es muy bueno de Luis Figo la jugada por cierto que elabora Iván de la Peña Lopelaz que en este momento parecía que iba a ser el hombre importante en la trayectoria del FC Barcelona que llegaba pero no fue así parecía que iba a marcar una época en el Barcelona porque tenía y tiene tanta calidad que parecía que iba a marcar una época pero se marchó a la Lazio poco después el Barça ya con el partido dominado lo resolvía con el segundo en la cuenta de Codro el tercero para el FC Barcelona mes de febrero año 96 el Real Madrid que se iba tocado de su visita al Nou Camp José Luis Núñez que parecía aplaudir casi con serenidad absoluta dando por hecho que este partido no se le podía ir a su equipo no se le iban a dar muy bien este tipo de partidos a Codro que realmente no triunfó le pesó mucho lo que el Barça pagó por él que en la época fueron 700 millones de pesetas era mucho Real Madrid 2 Barcelona 0 mes de diciembre del año 96 el Real Madrid necesitaba una revolución Gaby Ridd lo decía anteriormente venían de una temporada desastrosa Luis Enrique con los colores del Barça Ronaldo con los colores del Barça todo había sufrido una evolución enorme era la mayor concentración de superestrellas que se conocía en un Madrid Barça que siempre las había tenido por supuesto pero ya había llegado la ley Bosman se había abierto el número de extranjeros y en el Real Madrid pues tenemos a jugadores como Roberto Carlos Peña Millato y Davor Zucker acaba de llegar Fabio Capello era la gran apuesta de Lorenzo Sanz y ahí muy prontito iba a marcar el primer gol Davor Zucker su primer gol en un clásico había llegado del Sevilla formaba delantera con Peña Millatovic y enfrente estaban Ronaldo y el Barça de Robson Roberto Carlos otro de los recién llegados insistimos que el Madrid no estaba clasificado para ninguna competición europea y por lo tanto había hecho una absoluta revolución el tanto del croata y aquí otra mega estrella Ronaldo su disparo que no acabó en gol pero Ronaldo iba a dar mucho juego en este tipo de partidos y Zucker que había sido uno de los refuerzos importantes del Real Madrid el otro sin lugar a dudas y luego además se ganaría un sitio de la historia del Real Madrid Peña Millatovic era jugador del Valencia la gran estrella del Valencia otro jugador cuyo traspaso fue muy polémico porque la afición del Valencia lo tomó realmente mal pero bueno marcó una época en el Madrid también había llegado ese hombre que era jovencísimo Clarence Sedor y el Real Madrid que ganaba 2-0 este clásico en una temporada en la que al final iba a ganar la Liga en el primer y único año de momento luego volvería pero de momento primer y único año de Fabio Capello el Nou Camp que vestía sus mejores galas en este mes de mayo del año 97 para ver un FC Barcelona Real Madrid Capello que tenía el objetivo casi conseguido y antes hablaba el Gabi Robson que dirigía el FC Barcelona pero tenía a su lado un traductor sí 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 que se llamaba José Mourinho sí está todo lleno de recuerdos ahí está Robson y a su lado José Mourinho veíamos a Popescu también ahí sentado iba a ganar el Barcelona que no le iba a poner la Liga nada fácil al Madrid con esta victoria se acercó a 5 puntos luego se le iba a poner bastante difícil hasta el final este buen Barcelona de Robson que ganó la Recopa gran jugada de Ronaldo Ronaldo delgado un Ronaldo impresionante el mejor de su carrera fue en el Barcelona en mi opinión va ahí a la portería del FC Barcelona y le obligaba a emplearse a fondo Víctor que fue un hallazgo de Capello que le sacó el máximo les primeras y logró de él una gran temporada sí y luego Víctor lo haría también muy bien en el Depor gran jugada de Figo y uno de los clásicos también en estos duelos durante muchos años los duelos Roberto Carlos Figo que normalmente se llevaba el jugador portugués que lo desquiciaba Roberto Carlos aquí se va en velocidad y Roberto Carlos le hace un penalti muy claro aunque fue muy polémico en su momento pero la falta existe Hugo Illner el portero del Real Madrid Ronaldo casi andando se dirige a la pelota el rechace y al final es Ronaldo quien aprovecha la entrega de Luis Figo para en boca de gol conseguir el tanto que iba a valer la victoria del Barça Figo, Ronaldo y el gol del triunfo un Real Madrid con variaciones importantes sobre todo en el banquillo se enfrentaba al FC Barcelona en el Bernabéu Santi Cañizare Jupp Gess el holandés en la portería del Barcelona y vemos a Cañete en su etapa en el conjunto blanco y uno de esos marcadores dolorosos 2-3 Cañete que había sido un poco apartado del equipo mientras vemos el primer gol del Barcelona había sido un poco apartado del año anterior porque a Capello no le convencía se había traído a Illner y ahora tenía su oportunidad Santiago Canizares gol de Rivaldo que era el 0-1 en ese momento y Rivaldo se iba a lesionar en esa jugada precisamente en la jugada en la que metió el gol era el Barça de Van Gaal habían llegado Reis y Gerges el propio Rivaldo Genkes había llegado al Real Madrid propio Rivaldo un traspaso que también trajo cola en su momento vemos el gol de Raúl traspaso muy polémico porque el Barça pagó la cláusula justo antes de acabarse el mercado no le dio tiempo al Depor a reaccionar le quitó a su gran estrella al Depor sin darle tiempo para reaccionar y fue muy polémico por eso gol de Raúl segundo gol de Raúl en los clásicos Camizar es con problemas en esa salida el Barça que iba a acercarse ya a su segundo tanto una gran jugada un disparo que sale repelido en un defensa le da un efecto extraño a la pelota de Luis Enrique celebrando goles en el Bernabéu pero con la camiseta del Barça sí, hay que decir que Luis Enrique también se fue del Real Madrid dolido porque no no le quisieron renovar y marcó en el Barcelona marcó una época de goles de rabia de dedicación de profesionalidad fue espectacular el gesto de Stoico al Bernabéu mandándolo callar iba a entrar habría más gestos iba a entrar otro hombre que iba a hacer un gesto todavía mucho más recordado la marcha de Stoico Zuccher que le iba a dar opciones de remontada al Real Madrid iba a aparecer el croata para marcar el gol del empate la pelota que venía de Fernando Redondo y ese argentino y le había entregado el balón grandísima jugada de Redondo por la banda izquierda no era un hombre de banda ni mucho menos era un medio centro pero tenía ese cambio de ritmo con una técnica individual impresionante y el golazo de Zuccher empate a dos a esta Genkes que lo iba a pasar muy mal en el Madrid pero que al final le iba a dar su título más ansiada quizá uno de los entrenadores peor tratados fíjate el Madrid volcado y fíjate como el Barça se lo va a hacer pagar una contra con el Madrid con la defensa desguarnecida una acción muy cómoda ese dos para dos y Giovani el brasileño que marcaba y se le ocurrió esto tremendo lo de Giovani una terrible provocación para todo el Santiago Bernabéu Bananas se llamaron en su momento pues no no recuerdo que se llamara así desde luego cortes de manga de Giovani y los agones lo llamó siempre peinetas y pasaron a la historia a la historia